Sí, estoy con Jailer Gómez. Desde afuera fue un partidazo. ¿Cómo lo viviste vos desde adentro, con lo cambiante que fue, con lo dinámico que fue también? No, creo que se veía desde el principio que iba a ser un partido difícil como todo. Vinimos a un campo difícil de ganar. Tuvimos yo creo que 85 minutos, o digo casi de reposición con el resultado a favor. Y bueno, nos vamos un poco con la bronca, pero bueno, hay que seguir trabajando para el partido que se viene. ¿Por qué no lo ganan? ¿Alguna desatención? ¿Mérito del rival? ¿Mitad de cada una? No, creo que, como te digo, un partido muy cerrado, donde nosotros tuvimos muchas opciones, ellos también. Creo que en el último minuto siempre cuesta porque hay cansancio. Y el rival siempre que va en el resultado negativo siempre quiere más. Y bueno, lástima esa última jugada. Ganaron en una zona en la que estaba Independiente, la lideraron, terminaron primeros, vienen a la cancha de San Lorenzo, no pierden. ¿Se sienten candidatos o quizás mucho? No, creo que candidatos. Sí, diría que sí, porque para eso nos trabajamos. Como te dije ahorita, vinimos a un campo que es difícil de jugar. O el tema de, también a veces los árbitros, porque es un equipo grande, también colaboran. Pero bueno, que sigue trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.